¿Listos? Listo. Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris tu belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú Solamente tú y tú y tú No importas tú y tú Y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú y tú y tú Porque solamente tú y tú y tú Y no importas tú y tú y nadie más que tú No importas tú y tú y tú y tú No importas tú y tú y tú y tú Y no importas tú y nadie más que tú y nadie más que tú Y no importas tú y tú y tú y tú ¡Bien! 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 ¡Bien!